Nosotros sabemos apreciar un árbol, estos son los árboles que cuando uno tiene sus penas y que no quiera comentárselas a nadie, lo abraza. Sencillamente se concentra en entregarle todos sus problemas a él y se descarga uno fácilmente. Y agradecerle por descargarle a uno el cuerpo de tanta mala congestión, malas energías. Muchas veces uno está confundido, que lo ayude a guiar hacia el camino y al tiempo de retirarnos de acá.